De vuelta con Chica al Día, síguenos en nuestras redes sociales como FTV Miami para que no pierda los detalles de la mejor información que se genera al sur de la Florida y Venezuela también. La guapa colombiana Jessica Cediel se ha convertido en blanco de críticas por parte de los periodistas rosas, ya que hace unos meses atrás todos Willy celebraban el compromiso que la presentadora colombiana había realizado junto a su prometido, el ex participante del hexatlón, el gringo. Exactamente. Las fotos fueron prácticamente incineradas y hoy la relación pasó al olvido, aunque yo también me metí en la cuenta del gringo. El gringo todavía tiene su corazoncito. Fíjate que esto en su momento fue sumamente polémico porque Jessica tenía una relación también con un colombiano y de pronto esa relación se acaba. Leo Sarriath. Correcto, y comienza a salir con Mac Rush, creo que así se llama el gringo de hexatlón y ahora todo esto está en el olvido, ¿qué va a pasar? Lo bueno fue que recibió dos anillos en un año. Que los venda. Creo que tenemos un BTR para esto. Vamos a verlo Willy. Hola familia, ¿cómo están? Pasando por acá a saludarlos. Pues nada, primero agradecerles sus muestras de amor, de apoyo, de cariño. Les cuento que, pues ustedes sabían que estaba alejada de redes sociales, pero cuando medio me meto por aquí a revisar, encuentro muchas cosas lindas y también encuentro muchas preguntas. Yo solo les digo que me tengan paciencia. Paciencia es lo que he tenido que tener en estos momentos de mi vida alrededor de toda esta situación. Normalmente soy una persona paciente, pero con esto pues se ha aprendido muchísimo más. Así que por favor ténganme un poquito más de paciencia que muy pronto les estaré contando todo, todo lo que tengo para compartir con ustedes. Desde el año pasado les comenté que necesitaba enfocarme en mí para volver a mi 100% y eso es lo que he estado haciendo. Espiritualmente, físicamente, emocionalmente, personalmente, eso no significa que los amo y les agradezco con el alma. Pero, pues bueno, hay momentos que uno tiene que recargarse, porque si yo no me recargo, pues no hay nadie más que lo haga por mí. Y lo más importante es que todo es el tiempo de Dios, así que pues nada, agradeciendo, aprendiendo y dándola, porque no hay ninguna manera de rendirse. A pesar de lo que pase, siempre para adelante y siempre de la mano de ella. Les mando un beso, los quiero. Que tengan una linda tarde, mañana, noche, desde donde me están viendo, un resto de días espectacular. Ya ella explicará las razones. De hecho, creo que está enfrentando problemas de salud. Recordemos que ella tiene un caso en la corte en Colombia por el tema de los biopolímeros. Un cirujano plástico introdujo este tipo de procedimientos y de biopolímeros en sus glúteos y ella tiene una demanda a este cirujano plástico. Hace mucho tiempo en la corte, por eso ella siempre se aleja de las redes sociales, pide tiempo, que ella necesita paz, pensar las cosas. Bueno, qué bueno que se tome el tiempo para ella, como lo dijo, necesita un tiempo para enfocarse en sí misma. Sí, eso es bueno. Y es lo que aprendí yo, no publicar más los novios en las redes sociales. Yo me tardé nueve años en anunciar al niño. Y era porque te ibas a casar. Exactamente. Ahora sí, momento de recibir a nuestros primeros invitados del día de hoy. Nuestras invitadas, ellas son voceras de la película El Conejo, son Malena González y Carla Forte. Bienvenidas. Gracias. Me imagino que comen mucho zanahoria. Sí, literalmente. Sí, sí, comemos. Sí, que lo primero que hay que resaltar es el simple hecho que regresa al Festival de Cine de Miami, que ustedes llegan con esta muestra maravillosa. ¿Qué es El Conejo? ¿Cómo se sienten de invadir un espacio tan maravilloso y multicultural? Sí, bueno, Conejo es un largometraje que rodamos en la ciudad de La Habana. Malena González y Francisco Denny son los actores principales de la película. Y bueno, fue un proceso increíble que vivimos durante nueve días de filmación y diez días de búsqueda, ¿no? Realmente, Malena, no sé si tú quieres hablar de ese personaje tan maravilloso. Pero que nos ponga el contexto de tu personaje y de qué se trata el Conejo. Sí, el título llama mucho la atención, Conejo. Bueno, es una premisa bien interesante porque es una situación donde quizás hemos estado, yo había estado en mi vida anterior porque es una actriz que hace el casting para un personaje que se llama Conejo, este director que personifica a Francisco Denny maravillosamente, está buscando a este actor o actor ideal para ese personaje. Va al casting a esta chica, escoge a la chica y la hace pasar por una cantidad de cosas muy fuertes. Digamos que de estos directores como intensos que le exigen a los actores, son cosas que no necesariamente hacen falta al final para conseguir un personaje. Exacto. ¿Qué tanto hace falta llegar a esos extremos para que un artista se convierta en el personaje? Exacto. Esa es un poco la pregunta de la película. ¿Y por qué La Habana? Mira, escogimos La Habana porque parte del crew con el que yo trabajo regularmente vive en La Habana. También era una manera de poder llegar a un lugar y apartarnos de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces ahí teníamos que estar aislados, digamos... Claro, no teníamos conexión de internet, no vas a pasear tu perro, no estás con tu familia. O sea, ahí también vivieron un poquitico de lo del conejo. Exactamente. Esa era la idea de la directora. Sí. De meterlos en personaje como es, también por la zona. ¿Cómo fue el proceso o la selección del elenco de esta película? Bueno, nos juntamos primero Malena y yo para conversar sobre el proyecto porque nos conocimos en un festival de cine en Nueva York e hicimos click inmediatamente como mujeres además dentro del medio de la industria que es tan difícil. Y ya luego Malena trajo a la mesa a Francisco, que además yo también lo conocí y dijimos es perfecto para el personaje. Y bueno, estuvimos hablando, ya después también hicimos en La Habana, hablamos como teatro del público. En La Habana hay artistas impresionantes en todas las disciplinas. O sea, esa es otra de las cosas que me llena de ir y trabajar en La Habana. Fue un trabajo en equipo realmente. Malena, ¿de todos los personajes que te deja este? Bueno, wow, este ha sido bien, bien, bien duro, complicado, pero maravilloso. Porque primero eso que comentó Carla de estar en aislamiento, o sea, de no tener a mi familia cerca, estar en un país, en una ciudad que no conocía, donde nunca había estado. Y luego el personaje también tenía cosas que yo he vivido. Entonces, como actriz he estado en casting o he trabajado con directores que han sido duros. O sea, que el personaje tiene algo de Malena. Sí, me tocaba, o sea, me tocaba, me tocaba. Sí, había momentos donde yo decía, ok, ya esto yo no lo estoy viviendo, es el personaje. Porque claro, uno ha pasado tantas, en este medio artístico pasamos tantas veces situaciones que quisiéramos que fueran de una manera y no lo son. Entonces, eso sí se me hacía muy cercano y fue bien un reto. Claro, yo creo que hablas de reto y de todas esas situaciones que has vivido son situaciones que te han permitido convertirte en una ficha clave dentro del cine venezolano. Eres una ficha importante para nuestro cine. Yo en Venezuela has participado incluso en premiaciones tan, pero tan importantes como los premios Platino. Has estado en los premios Goya también. ¿Qué se siente estar dentro de esta industria? Trabajar con actorazos como, por ejemplo, Francisco... Perdón, se me acaba de decir. Denise, claro, que está en la serie Narcos de Netflix. Que está en la serie Narcos de Netflix. Fantástico, sí, sí, sí. No, bueno, gracias, gracias por esas palabras tan bonitas, de verdad. Yo creo que en el cine venezolano somos muchos que estamos dando la batalla, incluso tú mismo, Willy, también has participado en el cine con tu cortometraje. Yo creo que el cine te atrapa y es una magia y te da la posibilidad de viajar a tantos lugares, de que vean tu película en francés, en otros idiomas, y compartir con público a nivel mundial. Es algo muy bonito, de verdad. Yo desde que comencé a hacer cine con la distancia más larga, hace seis años, no volví a hacer teatro. Me enamoré por completo y he tenido la oportunidad de trabajar con... Además, son dos puestas en escena totalmente diferentes. Exactamente, exactamente. Y además es un trabajo de alguna manera inmortal, porque está allí, cualquiera lo puede volver a ver, el teatro no. Entonces el cine tiene esa magia, además de que la cámara ve los ojos, ve el alma, lo que sucede adentro. Entonces es un reto enorme entrar en un personaje y no es una función de teatro que se acabó y si te equivocaste nadie lo va a volver a ver. Eso está allí, ¿no? ¿Ahora estás en México, nuevos proyectos? Sí, estoy en México haciendo casting para nuevos proyectos, desarrollando otras cosas como productora también. De un tiempo para acá me desarrollo como productora, incluyendo en esta película. Que vas a ser parte de este festival, pero ¿dónde más vamos a poder disfrutar de esta película? Bueno, vamos próximamente al Festival de Cine Venezolano, que va a ocurrir en Venezuela, en Caracas. Pero aquí en Miami se va a presentar este domingo, a las 6 de la tarde en Coral Gabor Art Cinema. Y bueno, están todos invitados, por favor, compren sus entradas pronto porque se nos están acabando. Y queremos que todos los que quieren ir, pues vayan, ¿no? Y nos apoyen además. Así es, chicas, gracias por acompañarnos en sus redes sociales. Bueno, arroba Malena Gons, arroba Forte Carla y arroba Conejo Film. Ahí va a estar toda la información de la peli, del festival y también en la página del Miami Film Festival pueden encontrar información. Gracias por acompañarnos, chicas. Gracias por la invitación. Al regreso, Gledis Ibarra. Estará con nosotros vía Skype desde la ciudad de Londres. Ya venimos.